Una vez determinados los nuevos valores en las tarifas del transporte amarillo, por quienes realizaron los estudios de consultoría y las autoridades quienes las aprobaron. Nos va a permitir realizar los trámites correspondientes para actualizar la tarifa de manera justa en el Cantón Cuenca. La carrera mínima diurna se llega a establecer un valor de 1,39, la carrera mínima nocturna 1,67, la tarifa de arranque 0,55, la tarifa de tiempo de espera 0,06, el costo por kilómetro diurno 0,29 y el costo por kilómetro nocturno 0,39. Opiniones diversas se manejan por parte de la ciudadanía, que regularmente utiliza este servicio de transporte. Debió ser como era antes, es decir, que se pague 1,14 como tarifa mínima. Sí estamos de acuerdo porque si no pues estaba muy barato los 1,14. Yo creo que sí deberían bajar un poquito más porque a veces hay carreras un poquito extensas, imagínese 1,39 si resulta un poco caro. No habría mucha diferencia, me parece que está igual, o sea, accesible igual. Por su parte los conductores de las diferentes unidades mostraron su descontento de los precios que arrojaron los estudios, sin embargo enfatizaron trabajar con las decisiones que determinan las autoridades. Por lo menos unos 50 si queríamos, porque imagínese era de dólar y medio, ya la mayoría de la ciudad ni estaba conforme con el dólar y medio. ¿Qué se puede hacer si es una ley así que se puede hacer? Si es que hay que aceptar la ley, pues ya toca trabajar así, pues ya aunque el costo de la vida está bien duro. Ya el 1,40 sería, pues porque el centavo usted sabe que ya casi no existe el centavo y sería el 1,40 y me parece normal, mi señor. Una aprobación del Consejo Cantonal con las nuevas tarifas sería el punto de partida para que entren en funcionamiento en la capital Azuaya. Javier Torres, El Informativo